hola qué tal amigos en el vídeo de hoy vamos a ver esta llave que está en un punto incorrecto y se atasca a la hora de hacer la extracción entonces vamos a ver por ejemplo aquí debería seguir con normalidad y queda con un seguro y vemos que la puerta está un poco pegada también vamos a hacer esa reparación entonces aquí lo que vemos es que al sacar la llave en su punto queda un macho en la parte de afuera esto hace que con el tiempo se nos bloquee la cerradura esto es debido a que tal vez instalaron la parte interna con la llave puesta en la parte externa y estaba tal vez girada por eso es recomendable a la hora de instalar quitar las llaves entonces lo que vamos a hacer es a desmontar les cuento que en esta ocasión estábamos en en una finca y contamos con pocos recursos poca herramienta entonces hicimos lo lo mejor posible y aquí podemos ver que inicialmente esta placa está mal instalada y aquí vamos a poner a punto nuestra llave entonces esta placa va hacia el otro lado y la tapa debe de ir flecha con flecha aquí tiene la guía que son estas dos así debería ir esta chapa está al revés no es el lado correcto de esta puerta pero de todas formas es funcional debido a que es lo que se tiene a la mano vamos a corregir estos errores y vamos a volver a instalar la cerradura entonces esta es la parte que está al revés debido a que la parte que sobresale va hacia adentro ahí en la parte de los tornillos para que pueda girar correctamente el eje central de la tapa entonces aquí ya vemos que la la giramos y vamos a centrar bien todas las la cerradura entonces aquí ya la hemos instalado le pusimos los tornillos aquí podemos ver que ya gira correctamente y sale en el punto que debe de salir sin que se salga el el macho entonces aquí ya procedemos a hacer el ensayo y como no cierra bien en el recibidor tuvimos que hacer una pequeña corrección se limó para que el macho pudiera entrar bien luego de haberla limado vemos que no nos gira entonces ya luego de haberla limado volvimos a ensayar y ya quedó bien también se le puso se le realzaron un poco las bisagras para que la puerta cierre así con suavidad que es como debe quedar correctamente ya nuestra cerradura y bueno amigos espero que sea de utilidad no olvides suscribirte al canal para ganar su like y nos vemos en un próximo